Música Buenas buenas muchachitos de youtube Aquí es FedeXX58 trayendo un nuevo video En este caso vamos a ver la ruta de Antoneva y Civil Lo que si, por una cuestión de que yo no tengo tantos wielders como es necesario para hacer la ruta de Antoneva completamente Y ya he grabado la mayor parte pero me quedé justo en el momento previo al que necesito tener la cantidad de wielders necesaria Así que no la puedo completar en este momento, por lo tanto no está el gameplay completo y no lo podré traer en video Lo traeré después Pero ya que estoy, hice el pdf completo con la ruta de Civil y la de Antoneva en un mismo ciclo, a partir del segundo ciclo En caso de que hayan tirado en el gacha y tengan 11 personajes en total, como yo aclaro acá 11 contando a Civil, que lo desbloquean durante este ciclo Deberían poder hacer las dos rutas en simultáneo consiguiendo a Civil Así que antes les dejaré las partes que corresponden a la ruta de Civil Haciendo estas, esta, esta Y bueno, lo que es necesario para ambas Esta, esta, Jack Y esta Y acá ya conseguiríamos a Civil Ya en el día 6 Después como gasten el resto de su día haciéndolo de Civil Lo ven ustedes Así que no pueden hacer la de Antoneva Es mucho más importante que tengan en cuenta que para la Antoneva El día 3 Tienen que tener sí o sí 210 de Tech Si siguieron todo el paso de la letra Y tienen la cantidad de Wilder necesarias O sea, necesarios Porque hay estructuras que se basan en la cantidad de Wilder que ustedes tienen Van a poder salvar a Antoneva para cuando comience el segundo día Si no, habrán desperdiciado todo el tiempo Así que nada Les dejo el gameplay Bye bye Take aim at this broken world Knock on to all of the pain and sadness Roll the trigger With those second thoughts Once long ago I could let myself be vulnerable With an open heart I knew how to let my tears flow But somehow I Lost the courage to accept the pain All that's but now is regret That's slowly turning into hate I can feel the weight there down on me Can I find the strength to wrestle free I simply want to find A future that can't really be mine A future that can't really be mine Take aim at this broken world Lock on to all of the pain and sadness Roll the trigger Without a second thoughts Reach out and accept the pain Use all the sadness to fuel your fire Just embrace it Don't let your heart frost Please let your instincts be your guide Listen to your heart Be inside A new path Is inside I miss Alice What kind of dreams haunt your mind Hidden by your looking glass Oh what do you find Oh what do you find And now once again I feel my heart torn in two Bleeding slow and free Stitching silver scars Remaining from memories Are reopening Still Still You Do not Answer Still ¡Suscríbete al canal! And with it comes, these feelings inside, forming the words I want to say All those years ago, you were alone, trying to make it through If only you and I had met back then, I would've always been there for you Those days have long passed and faded, and sometimes things may not have gone as planned No matter what may happen or what future's ahead, I'm here to hold your hand These words have been said over and over again, but I hope they get through With all my love and all my heart, I just wanna say Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you